Hola que tal, bienvenidos al quinto video de esta serie Aprendiendo HTML Espero les este gustando la serie, creo que me estoy tratando de ver la forma en la cual a mi me gustaría aprenderlo Porque vaya, cuando lo he aprendido varias veces a través de mi vida siempre he sido realmente aburrido Entonces quiero encontrar ejemplos que realmente sean útiles para ustedes Entonces vamos a ver el video 5, ahora vamos a aprender sobre encabezados No, perdón, sobre párrafos párrafos.html Ok, entonces lo primero es crear nuestra estructura HTML5 Hacemos que sea en español Lo voy a seguir repitiendo cada clase Si no sabes que estoy haciendo, que es todo esto, es porque no has visto los primeros videos Entonces te recomiendo que antes de empezar con este Vayas a ver el video por lo menos uno De hecho lo tienes que ver en orden porque cada video vamos creciendo un poco y un poco y un poco más Entonces nuestro título son párrafos Y nuestro cuerpo Párrafos es muy sencillo, utilizamos el elemento con etiqueta p Entonces esto Es un Párrafo Y le decimos que Esto También es un párrafo O sea, ¿cómo que quiera pasar con esto? Todo esto va a aparecer en la misma línea ¿Por qué? Porque me está dando el salto De... Ah, no, perdón, no es cierto, no es cierto, no es cierto Perdón Cuando nosotros ponemos párrafo El párrafo ya viene de manera innata con un salto de línea Es la gran ventaja de poner Los párrafos de esta manera Lo que no podemos es Si nosotros damos aquí un enter Ya que otro enter Esto lo que iba a hacer es que nos iba a poner todo en la misma línea Perdón, me confundí por un segundo Si ven, no cambia Porque aunque esto está de esta manera No estamos poniendo un salto de línea ¿Cómo ponemos un salto de línea? Como vimos en los videos pasados con Br de break Salvamos Listo, tenemos un párrafo Ahora les voy a enseñar una nueva manera Con la cual podemos nosotros poner Eso que pasa si ustedes quieren poner un poema Vamos a buscar un poema Eh, ¿qué les gusta? Las rosas son rojas Ahí está el poema Aquí está Las rosas son rojas Espero que esté aquí el poema No, es por publicidad Pues sí, ya Corte de las rosas son rojas Esto no creo que nos sirva ¿Qué onda con la gente? Él sabe bien No son las rosas rojas que estaba buscando Pero vaya, al final de cuentas es un Un poema Vamos a hacer un nuevo párrafo Y dentro de esto vamos a poner todo este texto Vean, esto es un poema ¿Se imaginan que nosotros tenemos que poner Para cada una de estas letras O de estos párrafos Un Break line Para cada uno Vaya Sería bastante complicado Para eso existe Un nuevo tipo de elemento El cual es el Texto preformateado Les quiero enseñar ¿Qué pasa si ustedes Salvan esto y lo vemos Cuando tenemos un salto de línea ¿Qué va a hacer el explorador? Nos va a poner todo en el mismo renglón Acuérdense, no queremos esto Pero tampoco queremos poner En cada uno de los renglones Queremos poner un salto de línea Para eso existe El elemento Llamado Preformateado Que simplemente es P-R-E Cuando es un elemento Que tiene una etiqueta que abre Y una etiqueta que cierra Salvamos Bueno, para eso sirve Esto es lo hermoso Del texto preformateado Si ven, al principio Me pone Espacios Porque vaya Todo lo que esté después del pre Entiende que Es texto que queremos poner Vamos a quitar los espacios ¿Cómo lo hago para poner espacios En Visual Studio? Si quiero poner los espacios La orientación Es con el TAF Con el tablador Y si quiero quitarlos Es con Shift y TAF Ahí está Lo salvamos Lo vemos Y ven Ya no los pone Digamos Pegado al lado izquierdo Pero creo que se ve muy bien Con Los espacios Lo puedo dejar Nada más porque se ve mejor Bueno Ahí está Viene ya preformateado Igual aquí le podemos Decirle Este Un style Puedo decirle que esto sea De color De un color Color Y le podemos decir Que sea Crimson Aparte lo creamos Un poco más grande Font size Y le vamos a decir Que sea De unos 20 píxeles Salvamos ¿Van qué hermoso se ve esto? Entonces Estas son las Opciones básicas O un poco más allá De simplemente Poner un párrafo ¿Se acuerdan qué pasa Si queremos ponerle Que todo esto tuviera Este tooltip Le decimos Title Es igual a Poema Rosas Salvamos Bueno Cuando ponemos el texto El cursor Nos va a decir Nuestro tooltip O No he encontrado El nombre De esta página Vamos a ver ¿Cómo se llama? HTML Tooltip En español Por eso nos viene algo Millicanos inteligentes Crear tooltips Title Bueno igual Le siguen llamando Nada más Tooltip Ya vemos De tooltip Con esto creamos Nuestro tooltip Perfecto Hasta aquí dejo El video de hoy Menos de 10 minutos Perfecto Y nos vemos En la siguiente En el siguiente video Adiós Bien Y nos vemos